¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy muy felices. El día de hoy les traigo un haul de una marca que les quiero presentar que bueno si todavía no la conocen porque creo que no es tan conocida pero como que está empezando a hacerlo y la verdad fuera de que pues es una colaboración con ellos, o sea de verdad es mi segunda vez colaborando y la ropa está muy buena, o sea la calidad muy buena y no sé como que a lo mejor y uno tendría la imagen, tendría la imaginación de que no o sea de que ok chance voy a comprar en internet una tienda que pues casi no es conocida, no conozco y así pues la calidad chance no sea tan buena pero no, o sea sé lo que ver porque les digo fuera de que pues es colaboración con ellos de verdad la ropa está muy buena ah y aparte lo mejor de todo es que bueno antes de empezar a enseñarles todo literalmente es XS, o sea mis tallas o lo que yo pedí, vaya este casi nada como que pedí en S, según yo nada, no sé ahorita lo voy a checar pero de verdad todo me quedó a la medida más que una cosa que ahorita se los voy a decir pero neta la anterior colaboración y esta todo me quedó a la medida, todo está súper bien así que se los voy a enseñar y ajá la marca es Cider, creo que ni siquiera se los mencioné y les dejaré el link en la parte de abajo y tengo un código de descuento para ustedes que también estará apareciendo en la pantalla porque la neta ahorita no me acuerdo pero lo tienen, úsenlo, de verdad úsenlo miren aquí están algunas cosillas no les voy a mentir, ya las abrí, ya me las probé porque justo quería ver pues pues qué decirles, o sea acerca de las prendas este es el primero son unos parachute, 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 no sé cómo se dicen pants que son estos pants que están muy de moda que son de parachute ok, de verdad se van a asustar cuando, yo me asusté me asusté porque vean esto caben dos yo aquí este, pero no, o sea se supone que de probarlos y pues esto neta te lo ajustas hasta donde donde pues sea tu cintura yo los pedí que es ese, de verdad o sea revisé la talla como seis veces porque neta dije wow esto está enorme pero es XS y si me queda bien ajustándolo pues son unos pants baggy normales y corrientes negros segunda cosa es este corset que les digo que es lo único que me quedó grande es de cierre por atrás y yo creo que eso es lo que hizo que me quedara grande o no sé pero me queda muy flojo o sea como justo es un corset este, no tiene tirantes entonces se me baja pero de verdad está muy lindo está muy muy lindo les digo la calidad lo voy a estar repitiendo diez mil veces que la calidad es muy buena pero es que es verdad es cierto a ver voy a checar qué talla es porque es que no sé si es XS o S es ese debí de haber pedido de que es ese yo creo que no había pero está muy lindo lo voy a mandar a arreglar el otro top pedí también es blanco porque me hacen falta tops blancos yo soy muy neutral casi no uso colores me he dado cuenta bueno es este que igual es como en forma de corset ven tcharán este igual me quedó súper bien de las mangas no me queda ni larga ni muy corta o sea me queda súper bien este ajusta súper bien también la calidad es como de no sé no sé cuál sea esta tela véanla no sé pero así es ¿qué más les digo? también es un top blanco básico y está muy muy bellido también este es XS si les digo yo soy XS o sea ese no puedo pedir estos pants son creo que mi cosa que voy a usar diario a ver se los voy a enseñar es que no se ven todos son de campana para empezar miren veanlos son de como no son de campana pues pero son anchos son unos pants anchos que no tienen este resorte abajo como para que te ajusten ni nada son anchos y aparte son a la cadera entonces yo ahorita últimamente estoy obsesionada con el low waist y todo lo uso a la cadera entonces dije quiero unos pants así y vi estos y me enamoré porque son como muy como de los de antes de los que usaban antes las mamás que los usaban a la cadera con sus sudaderas de cierre así ay no me falta mi sudadera de cierre están muy bonitos también les digo la calidad y todo el color me parece que solo hay gris este y dije perfecto el gris combina con todo entonces los amé si me quedan un poquito un poquito largos pero pues eso lo entiendo porque soy una persona muy chaparrita entonces todo me queda largo pero bueno no importa ya me acostumbré esta bolsita es este como suéter que espero lo hayan visto por algún lado y no me vean con ganas de ¿qué pediste? ya quería tener uno de estos porque les digo está súper en tendencia es de red bueno no es de red es de de crochet crochet no sé cómo se significa este y pues es así crop y se usa como con topsitos abajo le da un toquesazo a los outfits o sea porque miren por ejemplo yo ahorita traigo esta top blanco si le pusiera esto da un giro totalmente y también tiene las mangas como así como en campana chequen y está muy bonito está muy lindo siguiente esta falda que estaba en súper duda pero yo dije me voy a atrever porque tengo muchas ganas de de verdad probar todo lo que diga güey yo quiero usar ese outfit ahorita están de súper moda estas faldas largas con una abertura de mezclilla vean que es larga larga o sea literal es de la cintura a los tobillos y yo tenía mucho miedo de que se me viera súper chistosa porque se me viera grande o no sé pero me quedó perfecta y de verdad la mía o sea ya estoy pensando en combinarla de muchas maneras entonces 10 de 10 esta falda y ya la quiero usar ahora esta cosa que es de mis favoritas esta chamarra esta chaqueta bueno ahí la ven que está muy linda pero no es oversized o sea es este ese este sí la pedí ese es muy linda o sea aunque no sea oversized porque pues yo hace mucho no utilizo con mi chamarra que no sean oversized me arriesgué esta la puedo usar igual como con pantalones low waist y se va a ver muy bien porque como no es tan grande y sí y sí se ve súper bien aparte les digo la calidad 10 de 10 porque luego estas chamarras que son así como que no les ponen forro o no sé están como raras súper delgaditas y como que se doblan bien feo y se ven como la neta se ven como muy muy barato y no de verdad esta está súper bien hecha me encantó me encantó y de hecho la voy a estrenar hoy por último otro suéter de crochet pero este es largo y este es verde este también lo he visto mucho porque lo puedes usar de hecho con los parachute pants y no me queda tan enorme pero creo que sí es un poquito oversized pero no me cuelga no me cuelga eso me agradó bastante o sea literalmente es lo mismo que el negro pero largo y en verde y me gustó mucho y listo eso literalmente fue todo por último estos aretitos que los traigo puestos también son de ahí ahí está son unos hoops como cuadrados dorados de hecho no sé si se dice hoops porque son circulares están muy bonitos hace mucho quería unos porque perdí los míos hace un montón pues ahorita no las he probado es la primera vez que las uso no les podría decir si se despintan o no les iré contando con el tiempo pero la verdad se ven bastante bien y bueno ahora sí eso fue todo recuerden pasarse rapidillo por la página les va a encantar todo lo que hay y pues recuerden tengo código bla 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 ya saben todo eso y si les gustaría ver más contenido como este ya saben qué hacer yo soy Sophie Tirado y nos vemos hasta el próximo video bye chau chau Gracias.